Uff, este resuena tan melo Uff Oye, ¿qué pasó, Manu? ¿Te acordás de mí o qué? Yo, Manu, yo no sé quién es usted, ¿qué fue? Ahora no te acordás de mí Manito, yo no me acuerdo, ¿usted quién es? ¿Qué pasó? Te acordás que hace 5 meses yo te presté 5,000 pesos Había un mesito que me había Aaaaah No, Manito, pero eso se los doy el domingo, papi, se los presto el domingo Hace 5 meses Voy a venir viendo los mismos Y eso que te cobro cada mes Manito, pero yo te pago eso después Entonces no, si es así que usted va a sacarlo en cara, papi Usted se acuerda la otra vez que los vimos caída cuando mi tía Ana Tleta, mi prima Bonifacia y la que usted, ay va a decir que no, la gente nos metimos a robar esas piñas de mi tío, papi Usted me llevó y dijo que eso era feo Papi, pues sí, yo le dije que era mío, pero yo le dije que era mío, pero yo le dije cuando te robaste el boludo que tenía mi abuela Acordate, oye, acordate hombre, vos también sos el cansado, ¿eh? Acordate Ese me lo dio mi tía Ese me lo dio mi tía Papi, ese pescado quemado que mi abuelo tenía ya tres pantébilos Usted es un gato, un gato hombre Va a decir que ese pescado no me lo dio mi abuelo Ese me lo dio mi abuelo Y después le regreso lo suyo Págueme, págueme Yo a usted no le voy a dar nada No me va a pagar No 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 No